me gustaron otras cosas también, de pronto como todos los pibes querés ser jugador de fútbol o policía o esto, lo otro a mí la particularidad es que no sólo me fascinaba la televisión sino que de chico me llevaron a ver mucho teatro mucho teatro no sólo infantil sino teatro de grandes me he pasado años y años viendo a Guillermo Bredestón con Nora Carpen con esos elencos de verano multitudinarios con Carlin, con Raúl Taibo, con Menchu Quesada digo tuve la suerte de poder ver de muy chico a todos estos comediantes e hizo que siempre me guste el hecho del escenario y como te digo, comunicar, en un momento dije no, yo quería ser técnico y digo no, la verdad que lo mío es esto es lo que siempre vi de chico, lo que me fascinó y bueno al tener a mi papá que ya te digo nunca me dijo tu viejo tenés que ser esto, claro, tu viejo es un... fue mi referente, fue tu referente y lo sigue siendo, pero digo, él tenía un programa, perdón, muy importante muy importante en radio sigue teniendo un programa de radio en Radio Nacional, Ricardo Basalo no, ya sé, pero el programa se llama Fogón Criollo Fogón Criollo lo tiene en Radio Nacional desde hace muchísimos años, ahora está los domingos a la tarde pero estuvo durante muchísimos años, de lunes a viernes a la vuelta, a las 6 de la tarde y ha estado nominado para el Martín Fierro y ha tenido siempre un reconocimiento muy grande por parte del medio, de los mayores claro, hace muchos años que está en esto ha sido productor de Mateico paralelamente durante muchos años entonces siempre viví esa parte de la radio de cerca con estos nombres he tenido la suerte de ver trabajar a Mateico muchísimos años hoy somos familia prácticamente y en aquella radio El Mundo en la que estaba Minguito, Riverito yo de pibe pude ver todo eso, cómo no seguir ese camino cómo no emocionarse ahora cuando lo recuerdo antes para mí era lo más natural y hoy lo veo como un camino que elegí de esa manera y vos en el medio, ¿qué querías hacer lo primero? ¿qué querías hacer como tu viejo conductor, locutor, actor, bailarín, cantante? yo lo primero que hice fue como actor porque siempre me gustó la actuación y antes que nada yo había empezado con una compañía de teatro vocacional como todos los chicos, de los 17 años más o menos yo ya acompañaba, era productor de mi papá en la radio lo acompañaba trabajaste con tu papá yo trabajaba de esta forma a ver, a los 16, 15, 16 años yo iba a aprender en la tarea de producción conocí la radio desde ahí, desde chico y de adentro mi madrina es Nora Perlé oh, palabra mayor y Norita nos veíamos todas las tardes ahí en la radio, en Radio Nacional era vecina de espacio con mi papá y mi viejo le cuenta, dice, o sea, es que estaba empezando una obra de teatro entonces me dice, no sé, ¿querés que le diga a mi marido, a Paco Hasse? a Quito Hasse, claro ¿querés que le diga? porque justo estaba produciendo, dirigiendo y guionando un unitario en América Moria, Graciela Dufo y Georgina que se llamaba Locas por Ellos que no tuvo mucha repercusión pero estoy hablando de fines de los 90 claro, él trabajó mucho Paco escribió mucho en la TV Pública cuando fue a TC en la Bonita Página que era un unitario, muchas cosas tiene obras de teatro busca vidas ahora tiene una en cartel que produce Funes Aldo Funes La Divina Familia pero tiene una trayectoria muy grande le voy a decir a Paco a ver si tiene algún personaje y a la semana me dice, mira dice Paco que lo llames que tiene como un personaje para la edad tuya 17, 18 años lo llamo con mucha timidez y bueno, me había escrito una participación en ese unitario era de cura, de cura joven entraba todo este esquema de comedia así que bueno, eso fue lo primero que hice como actor muy jovencito después empecé ya la carrera formal de locutor en el ICER empecé a estudiar y bueno, una vez que empezás a estudiar la cosa se va dando así sola con mucho entusiasmo con muchas ganas y con mucho trabajo porque esto es... Sí, sos un gran laburante yo he visto tus programas he ido a tus programas en la radio así es en televisión y en los eventos que conducís así que es maravilloso contame dónde... qué estás haciendo ahora ahora unas cuantas cosas bueno, contame todo vamos a vender después vamos a hablar de otras cosas y después vamos a volver a vender lo que estás haciendo estoy haciendo muchas cosas la ocupación principal mía de lunes a viernes yo estoy como panelista periodista con Carlitos Monti en el mundo del espectáculo en el programa Entrometidos que va de lunes a viernes a las 5 de la tarde por NET TV ahora va a cambiar de horario a las 2 y media de la tarde en septiembre así que descubriendo también un poco el paneleo televisivo bueno, hoy está muy de moda el paneleo sí, ya desde hace mucho tiempo creo que es el momento de hacer televisión así bueno, referido al mundo del espectáculo claro, lo están haciendo de debate permanente así que la pasamos muy bien Carlos es un gran... dale un saludo grande a Carlos de mi parte que lo conozco hace muchos años Carlos es un gran profesional y tiene mucho el oficio periodístico del espectáculo así que es un gran honor después dirijo una radio soy el director de una FM bastante nueva que se llama... FM o AM? es FM ahora cambiamos este año cambiamos de frecuencia a FM se llama Más 104.7 nuestra radio que bueno la podés nombrar en la radio de Aldo Funes claro, sí, sí el productor general es Aldo Funes aparte el productor es amigo de Aldo Funes y si pasamos el chivo él le va a pedir algo a cambio bueno, lo mejor que pueda ser bueno si logra sacarle algo bien consagrado bueno, estás como director director de programación yo soy el director de programación y Aldo me ha dado una linda oportunidad que es esta de llevar adelante todas las ideas que alguna vez tuve por la cabeza todos soñamos con dirigir lo que hacemos ¿qué te parece? o una radio o un teatro o un canal y gracias a Julián León que me dio esta posibilidad junto con Aldo hemos conformado un equipo realmente muy sólido Julián es un amigo de muchos años fue productor de intrusos de toda la vida sí, lo conozco de Mar del Plata así es gran persona así que él fue quien me convocó porque confió en esta experiencia que te digo de tantos años después los sábados conduzco el diario del sábado que es un noticiero por Canal 26 a las 10 de la mañana que fue mi vuelta a Canal 26 después de unos cuantos años y los domingos como bien decías soy el conductor del sorteo de Telequino que va en vivo por Canal 9 a las 5 de la tarde los domingos y después en la semana sí soy el que en todos los medios dice y si esta semana te toca a vos ese comercial también bueno está bien estás trabajando bien y te lo mereces siempre he trabajado mucho esa es la realidad siempre tuve muchas cosas un poco el teatro un poco la tele la radio este año por primera vez no estoy conduciendo nada en radio se dio así la circunstancia tuviste muchos años en Radio 10 estuve 22 años en Radio 10 y bueno estoy por ahora descansando un poco de lo que es el aire estás ocupado en otras cosas sí estoy descubriendo este año mucho más la tele que la radio pero bueno siempre uno a ese amor que es la radio vuelve así que seguramente en algún momento algún otro programa me estará esperando seguramente ¿estás cómodo? muy muy cómodo ¿estás relajadito? yo cada pregunta tuya aprovecho y tomo sí sí tomá tomá porque yerba no compro no no mejor pero está rica este mate sabroso tranquilo tranquilo ¿en qué etapa de tu vida estás Seba? estoy muy bien la verdad que estoy disfrutando mucho este momento digamos que la vida este año me ha sorprendido de diferentes formas muchas variadas el primer día del año allá el primero de enero el dos de enero así comencé el año voy al médico y ya en diciembre me había ordenado hacer una tomografía y y el dos de enero me dice que tengo un tumor opa en el riñón así que arranqué el año así como con una estructura que se mueve y y nada con con todo que se te replantea rápidamente así que me operé en febrero me extirparon todo el tumor que tenía estoy curado estoy bien estoy esperando ya para noviembre hacerme el segundo el próximo estudio a pesar de que que bueno el médico esto yo ya lo sabía que era un tumor maligno un cáncer de de riñón lo mismo de Graciela Alfano pero a mí vamos más o menos lo agarré bastante más a tiempo y el tratamiento lógico y que se debe hacer de esto es así extirparlo estoy disfrutando porque más allá de lo que me sucedió que es parte de la vida y que lo pude detectar joven pensando bastante y mucho en todo ese tiempo de posoperatorio y de recuperación en donde uno pasa por muchos estadios en la cabeza yo soy muy muy resolutivo y muy ejecutivo cuando el médico me dijo lo que tenía le dije me puedo operar ahora entonces busqué la forma de hacerlo lo más rápido posible porque la cabeza mía estaba puesta en sacarlo y seguir nunca tuve tiempo de pensar no y bueno y si sale mal la cabeza la cabeza en esto es fundamental entonces siempre tuve esas ganas de resolverlo rápido después en el peso operatorio como te decía uno empieza a pensar pero el pensamiento fue positivo porque el médico me decía lo atajaste primero me enteré de casualidad fui por un estudio por una ecografía por prevención el médico me mandó la tomografía este estudio más complejo y ahí salió y ahí salió y al atacarlo con tiempo a tiempo digo esto pudo haber sido dramático muchos años después ¿no? porque este es el cáncer silencioso no tiene ningún aviso no tiene es asintomático no tiene con esto digo hoy estoy viviendo una nueva vida vamos a hacer un brindis por eso porque la salud es importante si no hay salud no hay nada me di cuenta que es lo más importante porque uno puede tener problemas económicos que hoy estamos creo que todos alcanzados de alguna u otra manera a la situación pero cuando pasas por esto te cambia el ajedrez las piezas se reacomodan hoy tengo otra perspectiva de la vida de los afectos de la familia hace muy poquito conocí una persona maravillosa o sea estoy estoy en pareja y me siento reconfortado porque me hace muy bien disfruto mucho de mi hijo de mis viejos que están grandes pero están bien ¿tu hijo cuántos años tiene? mi nene tiene 10 años 10 años así que estoy en un momento de disfrute de mucho quiebre porque ya te digo rompí un vínculo de 22 años con Radio 10 se me se me daba un montón de cosas que vos decís bueno viene un año de cambio de hacer cosas nuevas te pasa esto que te replantea todo entonces hoy estoy en el disfrute muy bien estoy muy bien me siento la verdad que muy muy bien tal vez otros años tuve otras cosas tal vez otros años tuve suponte más tranquilidad económica te acordás las épocas de Radio 10 que llenaba el teatro las giras de teatro de stand up ¿no lo haces ahora? no ahora no tenías un público de señoras muy cautivos que aplaudían me seguían a toda al multiescena bueno hay que volver hay que volver hay que hacer una presencia allá en un productor de teatro tiene un equipo de señoras que lo siguen y pagan la entrada lo que a usted le gusta ¿qué puede inventar? ¿señoras? si si la verdad que reconoce que la mayoría del público eran señoras que me seguían en la radio ya le gustó al no tener la radio todos los días la convocatoria presencia se relenta estuve con Nancy Anka hicimos una obra de teatro en noviembre diciembre acá también en el multiescena en la sala grande que nos fue muy bien y una obra o sea dejé el stand up de lado un rato y tenía muchas ganas de volver a hacer teatro de texto hicimos una obra que se llama La vida secreta de los pingüinos de Groenlandia ¿de Camblón? ¿de Camblón? no porque Nancy trabaja hizo mucho de Camblón no esta es de Ariel Basaldúa que fue nuestro director el marido de Nancy exactamente gran amigo de muchos años estudiamos teatro juntos y bueno siempre tenemos ganas de volver a trabajar y la verdad que le salió una obra muy divertida de dos personajes muy bueno muy buen director muy buen director buena gente y además si nos conocemos hace muchos años hicimos este noviembre diciembre y ya teníamos programado enero febrero en otra sala y bueno por todo esto que te cuento tuvimos que suspender levantar y bueno Nancy está muy bien de gira con el Tano Rani así que viendo a ver si cuando Nancy finaliza retomamos esta obra de teatro que es muy divertida y es muy fácil de trasladar porque somos dos personajes así que viste siempre hay que tener en cuenta eso que es fácil de trasladar para la gira así que tal vez volvemos con ella bueno tengo 20 preguntas para hacerte acá si viste yo me explayo cada una me diste un poco de champán me siento cómodo no bueno la idea es esa no no se puede no no se puede no no se puede cortar pero bueno acá el que habla es el invitado así que muy bien pero vamos a tratar de hacerlas todas las preguntas como no si es posible un cuestionario incisivo ¿a qué no te has animado todavía? mira no sé que no me ha animado porque creo que todo lo que he tenido ganas lo has hecho lo hice me di el gusto o busqué siempre la forma de hacerlo yo me animo a todo parece la prueba está en esta variedad tan grande de cosas que me he atrevido a hacer no pero no lo haces mal el teatro no lo hace mal la radio lo hace es maravillosa la televisión está muy bien claro y bueno te he visto hasta en el circo conducir en el circo bueno eso es parte del oficio y de la profesión yo me animo me animo a todo y más después de esto que te conté la verdad que no le tengo miedo a nada me animo yo soy muy lanzado y la verdad que me gusta probar siempre cosas distintas dentro de este medio ¿quién sos Sebastián Basalo? un laburante si eso me consta el otro día me invitó muy generosamente Babi a su programa de Radio Rivadavia y con Babi nos conocemos desde hace muchísimos años fuimos compañeros en Radio 10 y me decía lo que para mí fue un piropo es un busca un busca de este medio somos los dos me decía esto de buscar siempre donde autogestionarnos y es que ahora lo que hay es eso la autogestión nosotros lo venimos haciendo desde hace años digo nosotros porque con Babi nos conocemos hace muchísimo y yo me considero así como un busca un tipo que busca donde poder desarrollarse y que como todos buscadores somos también buscadores de felicidad buscamos eso hoy te puedo decir que soy muy feliz que estoy muy bien pero fundamentalmente eso me considero un tipo que no afloja nunca muy bien contame algo de tu infancia sos único hijo tenés hermano no tengo una hermana tengo una hermana más chica que también es locutora así que le da un toro de papá ninguno trabaja somos todos locutores claro bueno mi hermana hemos pasado una infancia muy feliz la verdad que muy linda somos la familia clásica mamá papá y dos y mamá que se dedica ama de casa ama de casa ama de casa pero fue la la gran responsable de todo porque ella fue la que encaminó la que guió la constante la que siempre estuvo la que siempre hizo fuerza para que estudiásemos así que es la la gran responsable los dos con mi papá una infancia muy muy linda los juegos parece como que hablábamos de la prehistoria hoy veo a mi hijo que si no está con la pantalla no está con la pantalla con el celular no está entretenido o si no tiene la play o el celular o lo que sea y yo le cuento bueno no existía todo eso y nos rebuscábamos los juegos como a pedal no sé como se podía si a manivela buscábamos la forma de entretenernos de otra forma de la forma de la imaginación muy bien como venimos bien cuatro minutos tengo para hacerle acá dos preguntitas contame de tu primera vez en qué en lo que vos estás pensando bueno mi primera vez en la radio fue si lo que quieras todos me dicen lo mismo a lo que viene yo se lo he preguntado hasta Leonor Manso acá lo ha respondido todo el mundo acá vino el embajador y lo respondió no el embajador no el embajador no vino todavía pero pero a ver mi primera vez te puedo contar varias primeras veces con una me conformo la primera vez sexual no tiene ningún atractivo porque la verdad que suele ser traumática creo que para todos ¿no? digo por los fue traumática por los nervios el pago bueno con los nervios con esta cosa la ansiedad por por descubrirse terrible por lo que te habían contado los los amigos mayores por ahí que era de otra manera bueno vos sabés que esto siempre lo comento ¿no? hoy hoy los chicos tienen otro más información no es tampoco tan sencillo tener tanta información lo bueno es que hay que ir guiándolos y hablarle y cumplir este rol de guía de tutor ¿no? como el tutor de la planta porque tal vez nuestra generación nunca nos habló en casa no se hablaban esas cosas no se hablaba nada era todo como mala palabra si no se hablaba nada y uno iba pescando así viste que decía uno en el colegio y otro y después estaba el canchero en la esquina que decía no sabés la mina claro y uno iba ahí veía eso y decía ¿cómo es? ¿qué hago? trataba de decodificar un poco todo lo que escuchaba así que la primera vez sexual es para lagrimear pero aprendiste después y después uno va aprendiendo con el tiempo ¿aprendés o sí o sí? es la vida la vida la que te hace ¿te aprendió? aprender todavía no apurecé igual uno aprende todos los días en general por supuesto yo creo que por ejemplo desde otro punto de vista creo que es más lo que yo aprendo todos los días cuando estoy con mi hijo cada vez aprendo más cosas más de él que supongo lo que él puede llegar a aprender de mí están más avanzados los hijos con los pibes no termina de sorprenderse nunca siempre todos los días uno descubre algo nuevo maravilloso vamos al corte vamos a vender bueno va a vender tiene plata está cómodo la publicidad muy cómodo muy cómodo a ver vamos a una pausa y volvemos nunca nunca se le ha dicho esta frase no pero vos la vas a decir mejor que yo una pausa en el programa de mi querido amigo Alfredo Monserrat y ya volvemos lauría estética y salud el primer centro de estética masculino del país atención personalizada faciales corporales y spa tecnología de última generación instagram arroba lauría guión bajo estética y salud www.esteticalauría.com.ar whatsapp 11 34 34 7 8 54 aramendia peluquerías más de 20 años a la vanguardia su director walter aramendia es parte de bell artistic representante en londres en el mundial trend vision award sucursales en barrio norte caballito y almagro 11 53 48 44 59 www.aramendia.com.ar el éxito continúa en agosto circo rodas el circo de los famosos con la participación especial de gladis florimonte malevo diariamente 20 30 jueves y viernes 18 y 20 30 sábados domingos y feria 15 30 18 y 20 30 en cro vara y general paz soñar brindo por las mujeres que derrochan simpatía nuestros invitados brindan con media copa garcía vinoteca online vino boutique especialistas en regalos empresariales aniversarios y eventos envío a todo el país mediacopagarcia.com.ar seguilos en instagram y facebook como media copa garcía por los corazones por los corazones que se han roto en el camino atrata el sol productos de toalla 100% algodón batas ponchos diseños con bordados personalizados para todas las edades atrapa el sol más que una simple toalla envíos a todo el país belgrano 333 local 6 san isidro buenos aires www.atrapaelsol.com.ar si querés publicitar tu obra de teatro, recital o evento en mano a mano con Montserrat contactanos al 471-433-4333 grupo moreno asesores de seguros ¿alguna vez pensaste que hay detrás de tu bienestar? ¿qué hay detrás de tu seguridad? ¿qué hay detrás de tu tranquilidad? tu productor asesor de seguros seguros de automotores motos hogar accidentes personales y vida grupo moreno asesores de seguros acercate a nuestra oficina en 9 de julio 322 chuele chuel teléfono 02946 44 3146 agustino la evolución de la elegancia avenida santa fe 1549 recoleta buenos aires masaje club spa wine boutique masculino 11 58 64 8658 arroba masaje club estamos compartiendo la noche mano a mano con Alfredo Montserrat en Radio Sónica vendió mucho eh acá me dice el amigo que hay mucha venta está bien vendido está bien vendido yo tendría que llamar a mi contador ah pero la contadora a mi es la misma que la bueno está bien bueno saludamos a la señora Karina de Atrapa el Sol que bueno que siempre está con nosotros media copa García que es riquísimo lo que estamos tomando bien nos parecemos Rómulo a Rúmulo Berruti maravilloso eh si esto es como entrecasa como entrecasa si pero por supuesto esto escúchame bueno a Diego de Masaje Club que me saca estaba contando a Seba que me saca estos dolores que tengo acá que trabajar con ustedes me ocasiona agotador me ocasionó siete años bueno vamos a seguir año que viene dado el éxito de este programa ya pienso que la renovación está asegurada Aramendia Peluquería con la gente de Aramendia Macanudos este Agustino que me viste todas las semanas me da un saco muy lindo acá está dice Agustino que bien que legal la pasamos bien que legal me perdí ahora me perdí me perdí no acá estaba ah no di vuelta el cartón perdón perdón este Daniel Dí que lo que ha dicho usted que pone bueno Daniel Dí está estrenó una obra que lo vamos a invitar a Seba que vaya a verla que se llama Dos velas de Alfredo Meña me voy a poner los anteojos que no veo protagonizado por Lorena Acuña y Gonzalo Urdiberea dirección de Eduardo Lamoblia en el tinglado los viernes a las 20 horas el tinglado está en Mario Bravo 948 esto lo quiero mostrar me lo va a dejar te lo dejo te invito para que lo digas y que vengas y que vengas también a verlo porque te vas a divertir además Gonzalo Urdiberea es un actorazo y Loren está muy bien también bueno saludamos al doctor Furman que siempre también arregla algo de lo que hay que arreglar en el cuerpo aseguro ya está todo todo dicho todos volvimos ah vamos a saludar a nuestro operador Juan Manuel gracias Juan Manuel Coco para los amigos hoy está debutando y te entiendo es jodido es jodido pero está saliendo bien o será que yo estoy tomando y no me doy cuenta ya en un ratito nos va a parecer todo bien todo nos parece bien bueno dije todo y a la gente de la radio que nos aguanta bueno nada seguimos 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 ¿cuál fue el mejor y el peor momento de tu vida? bueno estos recientes que te comentaba puedo decir que fue un momento difícil sí difícil y mejores momentos hay un montón te puedo digo el nacimiento de mi hijo es un mejor momento y eso es inolvidable es inolvidable y te lo puedo te lo puedo narrar segundo a segundo he vivido con mucha satisfacción todo el proceso de Radio 10 de grandes momentos cuando no sé me dieron un programa propio que era el gran sueño que yo tenía ¿cómo era algo de ¿sí? ahora sí ahora sí yo ya había tenido un programa propio en la madrugada hasta que salga el sol y con eso yo ya creía que estaba realizado hasta que me convocan para un programa ya en otro horario y bueno la realización fue aún más grande y después me convocaron para reemplazar en las vacaciones a Gigi Helblum que siempre fue un gran referente mío y después a Hanglin y después al Negro Oro entonces he podido realizar un montón de cosas hubo un montón de buenos momentos y creo yo también soy convencido que van a venir muchos buenos momentos seguramente sos buena gente sos talentoso sos laburador y bueno se tiene que dar sí se da permanentemente tiempo al tiempo sí sí por supuesto y la verdad y la verdad que puedo gozar de poder mirar a toda la gente a los ojos y estar limpio sos un tipo muy derecho muy transparente así que eso creo que es motivo para celebrar si te enfrentaras con la vida ¿qué le dirías? gracias no tengo más que palabras de agradecimiento soy un eterno agradecido a todo lo que me ha dado en este momento en el mundo creo pero sobre todo en la Argentina vivir de lo que a uno le gusta de lo que uno ama lo que uno ama es un verdadero privilegio es un privilegio que no es fácil cuesta cuesta mucho porque también te cuesta a veces te enfermas de profesional que tenés que ser de todo cuesta hay muchas muchas piedras en el camino por supuesto pero hay que patearla mientras uno pueda muchísimo muchísimo pero la verdad que es una bendición poder hacer lo que a uno le gusta lo que sé hacer porque creo que no sé hacer otra cosa toda la vida y no vas a aprender a hacer otra cosa que no sea esto la verdad que yo pensaba que no sabía hacer otra cosa y desde hace unos años estoy cocinando mucho para mí para la gente que quiero y he descubierto que es algo muy interesante si hay que saber cocinar para citarte cosas que uno va en la vida aprendiendo cosas que te van apasionando y que forman parte también de la vida sos de dejar o que te dejen ambas 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 en los últimos años estuvo bastante repartido estuvo bastante repartido y que es más fácil que te dejen o dejar cuando sentí menos culpa mira yo no soy de sentir culpa en general pero un poquito yo hice mucha terapia la verdad años de terapia el otro día mi novia me decía que buen trabajo que hizo tu terapeuta porque yo le contaba que no no soy celoso pero porque lo he trabajado en terapia y no tengo este sentimiento de culpa porque lo he trabajado en terapia porque hay una culpa que no deja avanzar porque uno cuando está seguro de las decisiones que toma no siente culpa si he tenido que dejar fue por una convicción y porque así se dio y porque fueron las circunstancias si voy a sentir culpa entonces no dejo claro no soy de sentir culpa pero las culpas están siempre pero uno tiene que tratar de bueno de de correrlas claro de dominarlas si pueden todo lo que se puede digamos si no es imposible vivir y los miedos como te manejas bueno hay que enfrentarlos hay miedos a medida que pasan los años hay más miedos hay distintos miedos hay distintos miedos hay distintos miedos lo que dicen a ver haciendo teatro yo no tengo miedo tengo ese fuego sagrado antes de que empiece la función que son esos segundos en donde uno se dice ¿por qué no me quedé en mi casa? ¿qué estoy haciendo? pero son segundos ¿no? sí pero eso no son los miedos más profundos son las vidas de otros sobre todo de los hijos sí cuando uno viste cuando aparecen los hijos bueno en mi caso es un hijo ahí uno descubre que tiene miedo que tiene miedo y ese miedo te sigue siempre por toda la vida pero además también tienen que crecer tienen que hacer su vida claro tienen que bueno lo hemos hecho nosotros también uno ahí descubre que tiene miedo le tengo mucho respeto a la muerte no no le tengo miedo le tengo mucho respeto mucho respeto también a la muerte de los seres queridos de la gente que uno ama le tengo mucho respeto pero creo que el miedo en sí paraliza no te deja pensar no no es un miedo tan profundo pero en sí le tengo le tengo mucho respeto mucho mucho sobre todo cuando la vida en algún momento te pone esa ese stop que te dice bueno momento despacito que vamos a repensar todo ¿no? ahí sí y la vida la vida la vida alguien que nos guía creo que que está bien bien armado porque uno quiere hacer todo a la vez y no es así hay tiempos hay décadas y hay etapas exacto sí 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 creo que todo se va dando a su tiempo todo va hay tiempo para todo y por algo las cosas van sucediendo no no como uno quiere sino como se van presentando como tienen que ser Dios Dios es el que dispone ¿crees en Dios? creo en Dios sí creo en Dios soy creyente no soy muy practicante no no claro pero en alguien hay que creer sí sí ¿alguna vez te sentiste asfixiado en alguna relación? varias veces varias veces varias veces sí 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 por eso bueno por eso la terapia sí la terapia llegó en realidad más de asfixia en una relación en la que sufrí y bastante que me dejaron viste que uno se anima a ir a terapia cuando tiene alguna pena así un dolor muy grande alguna pérdida y bueno fue una relación hace muchos años en donde sí me sentí muy triste y para vencer la tristeza y entender un poquito más algunas cosas porque ahí entendí que yo también estaba haciendo cosas malas o cosas que no no estaban bien o que no me hacían bien o no le hacían bien a la otra persona por eso digo la culpa la culpa no es siempre del otro por eso hay que dejarla de lado y hacer un poquito de examen pero cuesta un poco sí sí totalmente totalmente si te encuentran en un mal día qué es lo peor que te pueden decir no sé que no yo soy en general soy una persona que tiene buen carácter no no tengo malos días o malos horarios quizás cuando te levantás a la mañana hay que evitar un poco las charlas pero me he acostumbrado a levantarme mejor lo peor que en general me podés decir o hacer es la mentira bueno esa es un es una palabra horrible la traición la mentira son palabras sí la mentira es la que más me mejora y sobre todo cuando confías en alguien y te mientes y se te viene sí y a veces no solamente de las personas que uno confía me jode la mentira en general hay mucha mentira inclusive gente con la que uno tiene que convivir y trabajar y alternar es al cohete no tienen por qué mentirte claro si esa mentira me me cambia el día me pone mal pero bueno en general soy de buen humor si pudieras detener el tiempo ¿dónde te detendrías ahora y por qué hoy digamos hoy que estás acá que estamos haciendo esta charla que no sé si vos la imaginabas o esperabas no, no, no la imaginaba ¿te molesta o estás cómodo? no, estoy cómodo me haces pensar cosa que una vez va a las entrevistas medio como con el cassette puesto de decir bueno sí, yo no, yo en Gran Hermano no estaba todo el día cosa que siempre te preguntan y decime en Gran Hermano era de verdad de mentira bueno salimos de eso y me haces pensar en otras cosas que también está bueno me gustaría la verdad que recién me preguntabas por mi niñez y tengo muchas muchas imágenes de como si fuera una película ¿no? que me gustaría detenerlos y que sean no sé si eternos pero detenerme en esos momentos de inocencia de esos de chicos de juegos de inocencia de soñar me gustaría detenerme en esos en esos momentos así como me gustaría detener momentos de no sé volver a tener de bebé a mi hijo viste que son momentos que los más grandes te dicen disfrutalo porque pasa rápido y ahora me doy cuenta que sí ha pasado rápido pero tiene que pasar estos 10 años han pasado rápido pero me gustaría volver a tener esos momentos de bebé de poder disfrutarlo ya está en la etapa donde está despegando 10 años y bueno y yo sé que en unos años se va a transformar en un hombre de la vida y va a seguir despegando claro con suerte ya no va a ser más mío ni de la madre va a ser de la vida de la vida entonces estoy la verdad que me gustaría atesorar esos momentos de tenerlos ahí ¿qué te falta hacer por vos? mira yo creo que me faltaría tener más tiempo hoy valoro mucho el tiempo me gustaría tener más tiempo para mí y por mí me gustaría tener tiempo para para disfrutarlo con la gente que quiero me gustaría eso creo que profesionalmente uno siempre tiene sueños me gustaría conducir un programa propio en la tele porque he participado de un montón conduzco ahora un noticiero pero me gustaría más conducir un programa más de autor ¿qué tipo de programa te gustaría conducir? ¿qué te gustaría hacer si te ofrecen? más de autor yo lo llamo esta cosa más vos acá en tu programa haces las preguntas las elaborás Teresa la botellita de champán sos vos en tu casa y recibís a los amigos bueno ese programa de autor me encantaría poder hacerlo en la televisión a mí me gusta mucho el entretenimiento el programa de entretenimiento de preguntas y respuestas de poder conversar de poder recibir así en el living de poder charlar de la vida tal vez la tele hoy va hacia otros lugares y hay etapas y momentos y modas pero eso la verdad que me gustaría tener un pendiente y otro pendiente que ya es más un sueño igual yo siempre digo lo mismo dame tiempo porque a veces los sueños hay que darle tiempo yo soy joven y tenés mucho camino para recorrer me gustaría hacer cine que es algo que me fascina me gustaría poder hacer algo en cine no sé es un sueño en mi vida se puede dar ¿por qué no? ¿hiciste alguna locura por amor? unas cuantas ¿sí? sí, sí, sí unas cuantas ¿se puede contar alguna? mirá qué sé yo no sé he hecho unos tomarte a las 3 de la mañana acompañar a una señorita a las 3 de la mañana hasta la luz eso lo hago permanentemente pero sin coche no, no me acuerdo sí en realidad locura es que uno estaba embarcado me he ido hasta Rosario para salir una noche y bueno y volver qué sé yo por ahí es una locura por ahí no no, bueno pero se aprende también de eso o no sí, sí, sí te ha hecho locuras pero no por amor por amor y por alguna cosita que me acuerdo así por ejemplo no haberme hecho esos 300 kilómetros para salir después 300 de vueltas claro bueno pero valió la pena valió la pena sí para no volver más a hacerlo no, no ya después dije ya hay que pensarlo pero bueno en ese momento se ve que tenía tiempo ¿cuándo sos de decir basta, basta ya está ya está acá hay un micro bueno bueno cuando cuando me saturo yo me saturo y uno se satura bastante fácil bastante fácil me saturo de lo tóxico bastante fácil bastante rápido he dicho basta unas cuantas oportunidades he dicho basta de lo laboral bueno esto que te comentaba recién de una radio en la que estuve muchos años y en relaciones es difícil también porque uno después y ahora qué sí, sí tenés otra cosa en vista sí, sí, no pero bueno uno a veces siente que se cumple un ciclo claro y cuando se cumple un ciclo y uno no está cómodo sentís a veces esto te puede pasar también en relaciones de pareja me ha pasado inclusive cuando vos entrás y ya no sentís que es tu casa es porque hay que decir basta en lo laboral o en lo íntimo me ha pasado en relaciones de pareja entrar y sentir que no estaba en mi casa que uno es ajeno porque el ambiente se torna espeso y ya no no es lo mismo no es lo mismo es este momento de decir basta viste como estoy haciendo cortitas las preguntas para que te entren todas las respuestas ya me está entrando qué pasó que estás contento usted dice basta cómo y cómo continuamente vendimos la obra si la vendimos ¿cómo la está pasando Coco? bien aburrido ¿no? querés que pase la hora y que nos vayamos y a los boludos yo sé que pregunta este tipo ¿vos creés que Batman y Robin fueron parejas? sí por supuesto sí tuvieron algo hay una pulsión sexual un querido director de teatro me ha explicado de qué se trata la pulsión sexual ¿qué es la pulsión sexual? la pulsión sexual sucede mucho en los ámbitos de trabajo con gente que sentís que hay una pulsión sexual aunque nunca haya pasado nada aunque ninguno haya dicho nada o alguno alguna vez se atrevió a decir algo pero hay gente con la que uno se siente atraído sin embargo sabe que nunca va a pasar nada y que no no es porque no es pero uno se siente se siente bien con esa persona hay una pulsión sexual como una tensión ¿a usted le ha pasado? sí siempre siempre pero la provocaba usted decime que contame una pequeña historia tuya que se te ocurra una pequeña historia una historia tuya bueno te digo pequeña porque por ahí me haces una porque quedan cuatro minutos cuatro minutos yo se da radio y te calculo claro yo también miro para allá no porque no te escuches sino porque hay allá una cosa que me hace claro pero una historia a ver que se te ocurra una una historia bueno yo siempre cuento en la radio voy a tratar de hacerlo lo más breve posible cuando aparecieron los celulares con tapita en el viejo y recordado sunset ahí de olivos vi una una chica que me obnubiló me encantó una morocha preciosa tucumana pensaste en las empanadas vos una chica una dulzura terrible estoy hablando de años principio de los 90 no principio de los 2000 principio de los 2000 nos miramos empezamos a hablar empezamos a ver una en el ámbito de boliche uno habla medio a los gritos pero una dulzura unos ojos negros una boca hermosa tenía los labios como a mi me gustan uno arriba y otro abajo pero tenía una forma tan linda de comunicarse viste yo sentí que me enamoré por completo de esa chica ya habíamos estado hablando un rato un rato largo como que uno no se cree despegar y en un momento me dice bueno me voy porque ya mis amigas se van no se que y la voy a besar y me dice no en la boca no epa ¿cómo en la boca no? no yo quiero que el beso nuestro sea especial que nos veamos en otro lado acá boliche acá te besa cualquiera si es el banana cualquiera pero nos tenemos que besar que sea especial me voló la cabeza eso ya que me diga eso me voló la cabeza dije no ya o sea quiere besarme pero pero pide otra pero en otro lado entonces dije ya está es como que me conquistó por el haberme dicho no bueno nos saludamos beso en la mejilla y me dice anota mi número llamame en la semana y nos vemos arreglamos salimos y nuestro primer beso va a ser especial bueno anoto Débora anoto el teléfono le pongo nombre Débora cierro el teléfono todo saludamos se va quedé pero quedé con la cabeza porque era una chica bellísima y además agradable conversando llego me voy a dormir al día siguiente me despierto voy a buscar el teléfono Débora y no lo había salvado no lo había guardado lo busqué por todo el teléfono y no estaba y te daba bronca bronca indignación digo no podés ser tan boludo no me puede no me puede haber pasado a mí pero además era tucumana pero estaba estudiando acá pero nada nunca más la vi y nunca más supe mirá que yo volví a sunset iba era habitué todo al sábado siguiente me la pasé caminando y recorriendo y yendo y buscando digo tiene que estar tiene que haber vuelto habrá dicho este es un tarado que no me llamó nunca más pero bueno son esas historias que que pasan y que me quedé toda la vida pensando en Débora en la tucumana bueno si Débora estás escuchando y querés llamar no sabes las veces que dije esto por la radio cansado estoy de decir esto por la radio bueno estuviste cómodo muy cómodo bueno gracias espero haber sido una entrevistada si si vos viste que hay entrevistada yo que he entrevistado veinte y pico de años entrevistando a veces te encontrás con gente que responde con monosílabos no 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 acá hablan yo no sé si es el champán es el champán que afloja esto llévatelo bueno voy a ir a ir nos vamos hasta la semana que viene pórtense bien y si no avisen que nosotros vamos este viene también por ahí encuentra a Débora a Coco también lo agregamos viene Coco vamos todavía eso chau chau hasta la semana mamá y m Gracias por ver el video.